Yo Yo Pedito mi amor Y mas Y tu Pero no conoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el precio mas pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Uy Yo Yo Sé que un día tu volverás Y tu Que todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el precio mas palabra pero ahora Y Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Ese error Es cosa de ayer Es cosa de ayer Pero